¿Qué es la política caliente? Que esa fue una mala decisión de la Junta Central Electoral, que pudo evitarse el ruido que eso le ha causado, porque una institución como la Junta Central Electoral, que tiene trabajo que necesita de tranquilidad en su entorno, no puede abocarse a ese tipo de cosas que le provoque ruido y detracción. Bueno, hoy el Pleno de la Junta tiene una rueda de prensa esta tarde. Vamos a ver con qué viene. Bueno, lo primero que tiene que demostrar la Junta Central Electoral es que ese partido cumple con la ley. Sí, pero yo vi a Roberto Rosario, don Freddy, que sabe de eso, y este fin de semana, hablando sobre el tema, él dice que este partido cumple con la ley. Que cumple con la ley. Pero aún así, mundo, usted no puede ser ligero en tomar ese tipo de decisiones. No, Freddy, lo que no puede la Junta es violar la ley. No, no, pero si lo dejan ahí en el stand-by, eso no es violar la ley. Nosotros estamos en otra cosa. Cuando haya más tiempo, fíjese que ellos tienen 50 y pico de partidos que no lo han conocido. Yo lo que escuché, lo que escuché de don Roberto, es que ahora, con la modificación de la ley, se flexibilizó eso. Y ahora se le hace más fácil a cualquier persona la aprobación de un partido político. La verdad que aquí hay demasiado partido político que no hace nada, nada más que buscárselo para ganar, buscarse unos cuartos es lo único que hacen ahí. Y yo no, yo, yo de mi punto de vista, yo no sé para qué hablan tanto de Ramzi. Ramzi no representa nada. Nada representa Ramzi. Bueno, quizá en el sentido de... Por ejemplo, un argumento. Que él puede ser el dueño del partido, pero no puede ser su candidato. Entonces, ¿qué va a hacer con el partido? ¿Negociar a buscarse unos cuartos? Sí, eso es lo que va a hacer. Entonces, desde ese punto de vista, yo con ese argumento, le doy un partido mejor, le apruebo, el de Antonio Marte. Claro, claro que sí. Ahora yo, mi gran pregunta es, don Freddy, ¿quién va a negociar con...? Los partidos, lo que quieren es voto. Y si él le garantiza a que sea 100 votos. No, hay 100 gente ahí, hay 100. Ahí a Fadur lo sigue muchísima gente. Ay, 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 ay. Mire, una información del día de hoy es que hay problema en el metro de Santo Domingo. Los operadores de los trenes... ¿Qué pasa ahí, don Freddy? Van, se van a la huelga mañana. ¿Por qué? Dicen que en los últimos días han habido más de 30 cancelaciones sin justificación alguna. Ah, yo sé cuál es la justificación. Violando. ¿Tú no sé cuál es la justificación? Ajá. Que no se inscribieron en el PRM. Pero es que esto es un personal técnico especializado que le ha contado trabajo al metro preparar a esa gente. Por eso es, don Freddy, precisamente que hay tantos problemas en tantas instituciones y en tantos servicios. Porque han cancelado todos los técnicos preparados. Y recuérdense que pasamos por aquí al león de obras públicas que dijo hay que inscribir en el partido a todos los empleados del Estado, del gobierno, en el PRM. Y aunque no lo haya dicho, usted sabe lo que le iba a pasar al que no obstemperara a inscribirse. Lo que usted ve que está pasando. Pero no es a ese solamente. Va muchísima gente que han votado. Pero lo lamentable de eso, don Freddy, que luego ponen a una persona sin ningún tipo de conocimiento para... No, es que en ese puesto, operadora de los trenes, ellos tienen que hacer un curso como de seis meses y obtener una licencia para ellos. A ellos no les importa, a ellos no les importa. De todas maneras, el principal medio de transporte de la ciudad de Santo Domingo es el metro. Todos los servicios están dañados. Usted sabe el caos que se va al mar ahora. Bueno, yo espero, porque la administración de la OPR, ¿qué tiene que ver con eso? OPR. Convocó a una rueda de prensa esta tarde y convocó al sindicato de los operadores de los trenes a una reunión y ojalá que pueda resolverse, porque ese es un servicio que no puede paralizarse, no debe paralizarse, porque causaría muchos problemas. ¿De qué vale que usted abra un teleférico si va a cerrar el metro? Sí. Dígame. No, no, por eso le digo, ojalá que eso pueda evitarse, porque el ambiente de nuestra sociedad no está para ese tipo de situaciones. Y después que la gente se acostumbra a un buen servicio, que usted de repente, porque me voy a decir una cosa, salir de Villa Meya no es fácil, eso es terrible, eso es terrible. Entonces, si de repente, eso que había sido una gran solución, especialmente por esa gente que vive en Villa Meya, que de repente tenga toda esa gente, cantidad impresionante de gente que vive en esa zona, que no encuentre ese metro, eso va a ser un caos. Sí, sí. Eso va a ser un caos. Así que yo espero que pongan de lado la politiquería, aunque sea en ciertos sectores, don Freddy, porque no podemos seguir desmejorando todos los servicios. Sí, eso no, no, ojalá que puedan resolverlo, porque eso no le hace bien a nuestra sociedad. Eso va a provocar un colapso en el tránsito. Sí. Así de sencillo, así de sencillo. Un colapso en el tránsito. Mire, en el orden de las noticias internacionales está la reaparición ayer del Papa Francisco, después de permanecer una semana en el hospital donde fue sometido a una cirugía del abdomen. Y nada, lucía bien el Papa, se paró en su ventana y hizo el ritual de Ángelo como siempre lo hace cada domingo. Y nos alegramos muchísimo de eso. Qué bueno. De que el Papa esté en salud y firme. Qué bueno, qué bien, qué bien. Se nos quedó el tema del Banco Central, pero como hoy tiene... Bueno, pero brevemente, David nos da medio minuto. Bueno, don Freddy, decir que hay una queja, porque... ¿Qué se hicieron los 60 mil? ¿Qué se hicieron los 60 mil millones de pesos que se supone que iban a ser colocados a sectores específicos? No, a la pequeña y mediana empresa. A la pequeña y mediana empresa, el comercio, la construcción, para ver cómo se activaba la economía, pero parece que unos leones acapararon todo el dinero para pagar préstamos que está... El vocero del Banco Central, Luis Martín Gómez, informó que esta tarde el banco va a decir cómo se distribuyó ese dinero. Lo que aparentemente pasó fue que un grupo de empresarios poderosos acapararon todo el dinero, pagaron unos préstamos que estaban colocados a 16% la tasa de interés, para quedarse pagando un 9% y ahorrarse unos cuartos. Señores, gracias. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!